interesante, así que me animé a compartirles algo que escribí mientras iba en el camión en la ruta 3. Es una breve historia de un amigo. Él me la contó. Como quien llega para no volver, me miró al pasar, caminó y se fue. No la he visto más. Nos conocimos una noche fría de noviembre. Me llamaron la atención sus botines cafés y lo blanco de su piel. Ese día había una fiesta de extranjeros españoles. Platicamos un buen rato y después ella se fue sin decir adiós. Días más tarde, mientras paseaba en mi bicicleta por el boulevard, escuché que alguien gritaba mi nombre. De casualidad, era ella. Nos saludamos y quedamos de vernos el fin de semana en el concerto de Celso Piña. Esa noche, sus ojos eran del tamaño de la luna. Bailamos conmigo un buen rato hasta que ella tuvo que irse. Su novio había llegado por ella. Así transcurrieron los días hasta que volvía a tener noticias suyas. Me dijo que había terminado su novio y que estaba enamorada de mí. Le propuso que anduviéramos y ella aceptó. Me acompañaba a los conciertos donde mi banda tocaba. Fuimos al cine con los boletos que en la radio se ganaba. En mi habitación, pasamos las tardes más improductivas de mi adolescencia, las más felices. Tiempo después, no supe qué pasó ni qué hice mal. Un mensaje en mi bandeja me asombró. Terminamos. No son necesarias las explicaciones. Creo que se sobreentiende todo. Como quien llega para no volver, me miró al pasar, caminó y se fue. No la he visto más. Gracias.